Tú la vecina del patio Yo nunca te dejaría Tú mi vecina de arriba Yo no te miento, no Yo me descamisaría Escucha bien, escucha bien Estaba pa' ti Viva tú, viva tú Viva tú, la Marilu Viva tú Estaba pa' ti Viva tú Viva tú, viva tú Viva tú, la Marilu Viva tú Tú mi vecina en lo alto Me alegro cuando te veo Yo no te miento, no Escucha bien, escucha bien Tú mi vecina en la esquina Tú la del séptimo cielo Y tanto, de tanto encanto Ahí entre suelo y primero Segundo, principal Quinto, tercero Me doy con la cabeza Contigo se tropieza Mi sentimiento Mi sentimiento Viva tú, viva tú Viva tú, la Marilu Entre suelo y cielo Viva tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Tú la vecina del patio Tú Yo nunca te dejaría Y tú Tú mi vecina de arriba Por ti Yo me descalizaría Te lo digo a ti Y tú Y tú Viva tú Viva tú Viva tú La Marilu Viva tú Y nadie más que tú Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú La Marilu Viva tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Tú mi vecina en la esquina Tú la del séptimo cielo Tú mi vecina en la esquina Más alegro cuando te veo Y tanto De tanto encanto Aquí entre suelo y primero Segundo, principal Quinto, tercero Me doy con la cabeza Contigo se tropieza Por las escaleras Mi sentimiento Entre suelo y cielo Entre suelo y cielo Primero, principal Mi sentimiento Mi sentimiento Esto va pa' ti Viva tú Viva tú Viva tú La Marilu Viva tú Viva tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Viva tú Viva tú Viva tú La Marilu Viva tú Tú la ves y la ves pa' yo Viva tú Viva tú Viva tú la Marilu Viva tú, viva tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Viva tú, viva tú Viva tú la Marilu Esto va por ti Viva tú, viva tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Solamente tú, no Mucha vez también tú, no Tú, baby, no Solo tú, tú, no Viva tú, viva tú la Vecina del Cuadro Viva Escúchame Solamente tú, viva Oh, oh, oh Let me tell you about it Love, 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 love Si lo mezclamos juntos Wow Oh Como seremos uno How we wanna be true Uno más a la par del amor Uno más a la par del amor Si lo soñamos juntos Dream, dream together Oh, oh ¿Cómo seremos uno? We gonna be two in a one in a combination, baby Uno más a la par del amor One more walking Beside the love of Zambutili Uno más a la par del amor Yeah, yeah Uh, uh Y el viento viene Y se la lleva The wind, wind, blow Uh, uh Y el viento viene Y ahí se va Uh, uh Zambutili, baby Y el viento viene Y se la lleva Real love Y el mar ballena Lleva la mar Uh, uh Uh, uh Nada más a la par del amor One more walking Beside the love of baby Uno más a la par del amor He two in a one in a combination, cause I'm busy Y el viento viene Y se la lleva Wind, blow Uh, uh La mar ballena Lleva la mar Uh, uh Over the woods and over the sea Nada más a la par del amor Nothing more Uh, uh Nada más a la par del amor Cause I'm what you're saying Together Boyoyoy Love is a thing That all the people Never wanna Love is a thing That many people Never wanna Together and forever In a combination Zambutili, let me tell you Say together Boyoyoy Uh, uh Love is a la bambu Let me tell you Till you, till you Love is a one Boyoyoy Love up the power Chame on me Till you say In general Si no me estamos juntos Uh Together Uh, uh Como seremos uno Right time when me come to the city Dependible man Post on the way we run Uh Uno más a la par del amor One more walk in Beside the love Is I'm what you say Uno más a guardado Al amor Breathe in Uh, uh Uh Boyoyoy Easy we come and easy we go Boyoyoy Love can come from Amos I'm what you see The baby Uh Uh Si no nos vimos juntos Together Uh Frente al eclipse Sing the song Wah Uh Uh Together Boyoyoy Is I'm to the baby One more walk in Beside the love Boyoyoy Baby Together Is I'm to the baby Boyoyoy Love is from a bambu Baby Love is a we come on Boyoyoy Love for you I'm missing Love for me Love back for comfort If you don't me give you liberty Boyoyoy Love together It's a love that we share Love will give you happiness And love for you Chaman me tell you Say the love a combination The man called Wilson Man no chow in Si no me chamo junto Uh Right I want me come for till you That time Como seremos solo Love is coming from above Is I'm to the baby How we wanna be true In the one Is I'm to the baby Is I'm to the baby One more walk in Beside the real love Is I'm to the baby Let me tell you this Is I'm to the baby Dream dream together Uh uh Is I'm to the baby We gonna be two in the one In the combination baby Is I'm to the baby From the terrace of my view Shine my moonlight avenue Be the light house of my dreams Please forgive all of my sins In my moonlight avenue In my moonlight avenue All those years waiting for you Hope the rain is coming soon Magic stay away to the moon Magic stay away to the moon Shine my moonshine out in you From the terrace of my view Shine my moonlight avenue All around shadows of you Shine my moonshine avenue Be the lighthouse of my dreams Please forgive all of my sins In my moonlight avenue All those years waiting for you Hope the rain is coming soon Magic stairway to the moon Flying high goes my balloon Flying high my lonely tune From the terrace of my view Shine my moonlight avenue All around shadows of you Shine my moonshine avenue From the terrace of my view Shine my moonlight avenue From the terrace of my view Who's Book Marley? Who is Obama? Who is Messi? ¿Quién es Lady D? ¿Quién es Gandhi? ¿Quién es James D? ¿Quién es Mary Lee? ¿Quién es Mandela? ¿Quién es Padme? ¿Quién es Dali? ¿Quién es Peggy? Mi nombre es Peggy ¿Quién esalgamada? ¿Quién es D! ¿Quién es Mahoria? ¿Quién es Ana? ¿Quién es�? ¿Quién es Lady Gaga? ¿Quién es Gaddafi? ¿Quién es Sarkozy? ¿Quién es Sorys? ¿Quién es Bambi? Mi nombre es Peggy ¿Quién es Dali? ¿Quién es Sars? ¿Quién es María? ¿Quién es Fun 색? ¿Quién es D! ¿Quién es D! ¿Quién es D! ¿Quién es mamí? ¿Quién es mamí? Peque, 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 Peque Peque, Peque Peque, Peque, Peque Peque, 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 Peque I live in Mars Can't see the Earth So far away I can't see lights They think they're bright They think they're smart For me it's okay I got no pity Got no mercy No vanity I am Peque Peque, Peque, Peque Peque, 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 Peque Who is Capone? Who is Stallone? Who is alone? Who is trendy? My name is Peque I live in Mars Can't see the Earth I can't see stars Thousands of stars They think they're bright They think they're smart No vanity I live in too Peque, Peque, Peque Peque, Peque, Peque I am Peque, Peque, Peque Peque, 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 Peque Peque, 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 Peque Who is Bob Marley? Who is Mary Lynn? Who is husband? Who is happy? Who is lonely? Where is mommy? Who is daddy? Who is God? Peque, Peque Peque, Peque Peque, Peque, Peque song Peque, Peque song Who is game? Who is James Dean? Charlie Chaplin Peque, Peque, Peque Peque, Peque, Peque Peque, Peque, Peque Peque, 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 Peque Peque Sóngue Peque Sóngue Peque Sóngue Peque Sóngue ¡Gracias por ver el video! 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 Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero Con todo cebollita, mamá, vámonos de jaleo Por la vieja sonora la marea va subiendo Por la vieja sonora caen gotas a montón Zompita de camarón se la lleva la corriente Zompita de camarón la marea va subiendo Subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá Va subiendo al que marea Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Tepito, fayuca, te porocha, capricho, metralla Taquito, suadero, esquina, chicharrón Subiendo, mamá Va subiendo la marea, mamá Va subiendo al que marea Por la vieja sonora la marea va subiendo Por la vieja sonora caen gotas a montón Zompita de camarón se la lleva la corriente Zompita de camarón la marea va subiendo Subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá Va subiendo la marea, mamá Va subiendo al que marea Jamaica sonora, güerito de acera de la mera Matan de chocho, guerrero, sincero, rincón Subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá Va subiendo al que marea Subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá Va subiendo al que marea Jamaica sonora, güerito de acera de la mera Mata de chucha, guerrera, sincero, rincón Subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá Subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá Subiendo, mamá feathers, mamá Words of truth, give me hope now Words of truth, and blow the rain Words of truth, see the world now Words of truth, please come again Oh my, oh my, oh my, two words Oh my, oh my, oh my, two words Words of truth Give me faith now Words of truth In the land of shame Words of truth Words of truth Words of truth Give me hope now Words of truth And blow the rain Words of truth See the world now Words of truth Please come again True words In two words True words In two words Words of truth Give me hope now Words of truth Words of truth And blow the rain Words of truth Give me faith now Words of truth In a land of shame True words In two words True words In two words i am a host I am a host ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mama tílié mas ilio san futecá Ilios puancae y escorpá ti neve niña Na tablofúme mes ta máto como sva lia Su disomorviá, su disomorviá, su disomorviá, su diseguñuá Mía parableía, ya da prósotí guión Una historia que me dicioló En la hermosa, en la hermosa, en la hermosa Porque será que yo te vi es tu agélamas Porque será que yo te vi, yo te vi Porque será que yo te vi es tu agélamas Porque será que yo te vi es tu agélamas En la hermosa, en la hermosa, en la hermosa Me llame la hermosa, en la hermosa Y pienso que yo te vi, yo te vi, yo te vi es tu agélamas En la hermosa, en la hermosa, en la hermosa En la hermosa, en la hermosa Unas, ja, y coexistes, y sleeping, y es unido Y es que no hay como... ¡Gracias por ver el video! 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 No solo existe en mi cuerpo Un tan intenso dolor No solo vive la muerte ¡Gracias por ver el video! No solo en China hay futuro No solo en casa hay amor ¡Gracias por ver el video! 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 Y entre ser humano, vivir sin ninguna dolor Y el amor, y el amor, y el amor es Y entre todos nos Mamá Soria Mamá Soria Y el amor, y el amor, y el amor es Mamá Soria Y entre ser humano, vivir sin ninguna dolor Y el amor, y el amor, y el amor es Mamá Soria Y entre todos nos Mamá Soria Mamá Soria Mamá 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 Para a tribu da terra Mamá Acabei com a guerra Mamá Mamá Para a tribu da terra Mamá 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 Fire in the streets No more, no more Police calling at your door All this brutality Fire in the streets No more, no more People lying on the floor All this brutality Fire, watch it Fire, watch out with this No more, no more No more All this brutality No more, no more No more All this brutality They come to this job They don't aggressive So me say, so me say Police man are here No more, no more Fire in the streets All this brutality Watch it Fire in the streets All this brutality Fire in the streets Fire in the streets No more Fire in the streets Fire, no more Fire, fire Fire, fire 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 in the streets Fire People lying on the floor Fire, fire Riot in the streets Fire, fire 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 in the streets Fire, fire 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 No more, they do wrong with the sister No more police, get out of my street No more, no more police, get out of my street Just give my opinion, get out of my street Then you come like this, get out of my street Watch out for this No more, no more No more, no more Fire, fire, hit, hit, fire Police brutality Fire, hit, hit, fire Fire, hit, fire Hit, 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 hit Gracias por ver el video Equivocada vida, equivocado yo Vena por mi morena, que yo sin ti me hundo En un día tan profundo, en un día sin respiro Lo digo y me confundo Equivocado amor, equivocada al día Equivocados tanto Lo digo y me consuelo Tirándome del pelo Equivocada vida, equivocado amor Equivocado dolor, equivocado amor Todo llegará 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 Equivocada vida Equivocado yo, pena por mi morena Que yo sin ti me hundo, en un mar tan profundo En un día sin respiro, perdón si me confundo Equivocado amor, equivocada letra Pobre de mi canción, equivocada vida Equivocado amor, todo llegará 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 Live on Diary Gracias por ver el video. 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 Tan loco como yo te quiero. Tan loco como yo te quiero. Hay un poquito de mí dentro de ti. Hay un país como un paseo. Volando al viento de tu deseo. Hay un poquito de mí dentro de ti. Y así bailamos en la bañera. Hay un poquito de mí dentro de ti. Y así volamos a donde quiera. Dentro de ti hay un lucero. Que alumbra el todo. Y así te veo. Como un velero. Tan loco como yo te quiero. 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 Hay un poquito de mí dentro de ti. Hay un poquito de mí dentro de ti. ¡Gracias! 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 Tantas tierras en el mundo Tantos mares por nacer Tanto viento en mi cabeza Yo ya no sé más lo que hacer Tantos locos en un loco Cuántas malas por vencer Tanta gente sin saber La que algún día va a caer La que algún día va a caer Tanta luz en el hogar Tantas risas por llorar Tantos miedos en la noche Cuántos bancos por quemar Tantos bares en el mundo Cuántos pasos por caer Y aquí sigo sin saber La que algún día va a caer La que algún día va a caer Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Tanto pueblo hay en el paro Tanta gente salió a hablar Tanto ruido en mi cabeza Tanta paz por encontrar Tanta luz en el hogar Todo el mundo si sabe Tanta luz en el hogar La que algún día va a caer Tanta luz en el hogar La que algún día va a caer Todo el mundo si sabe Todo el mundo si sabe Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai 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 Gracias por ver el video 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 Salarima, Salarima From Paris, Milano, Beijing, Taiwan Salarima, Salarima From Tokyo, from Italy, from Amsterdam London Bridge is falling down, falling down, falling down London Bridge is falling down, Montfei Central line is broken down, broken down, broken down Central line is broken down, broken down, broken down Oh mercy Terminal 1, 2, 3, 4, can I have a little more Oh mercy Terminal 1, 2, 3, 4, can I have a little more Morning flight, six days a week, business kick Mind the gap, hurry quick 10.30, time to pee No mercy People die, even stoke, 11th floor Mind the gap 10.50, no mercy No mercy Mind the gap Dubai, Dubai Room 11, 45 Hungry sharks Stick on screens Money flows 1.13, no mercy No mercy, time to pee Taxi 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 Terminal 1, 2, 3, 4, can I have a little more Mind the gap Taxi Taxi Terminal 1, 2, 3, 4, can I have a little more More mercy More More Taxi Taxi Terminal 1, 2, 3, 4, can I have a little more Too much, too much Too much, too much, promise with me Can drive to insanity Too much, too much insanity Can drive to criminality Oh, 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 set me free Oh, oh, let me be Oh, oh, set me free Oh, oh, let me be Too much, too much hypocrisy Can't drive to academy Too much, too much morality Can't drive to the fly's envy Oh, 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 set me free Oh, oh, let me be Oh, oh, set me free Oh, oh, let me be Too much, too much hypocrisy Can't drive to calamity Too much, too much morality Can't drive to the fly's envy Too much, too much morality Can't drive to the fly's envy Oh, wait till I'm feeling Can't drive to Can't drive to Just take it Oh, oh, take it Oh, oh, take it Oh, 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 take it Can't drive to Can't drive to People, are you feeling Take it Can't drive to Take it Ooh, just shake it Just shake it Can't drive to Oh, 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 wah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!